Y de hecho me han llamado muchos vecinos precisamente inquietos por lo que esto significa. Hablaba hace poco, minutos atrás, con la gente de Huayteca y me señalaban que los conflictos en la décima región también están repercutiendo en la zona de Huayteca, fundamentalmente por la reducción de los poderes de compra, no hay actividad comercial, hay muchos pescadores que probablemente se van a encontrar con sus producciones, con sus productos sin poderlos canalizar comercialmente porque está todo cerrado. Yo creo que es una inquietud absolutamente natural y estamos enfrentados a un conflicto que nos puede estallar obviamente en la cara si no somos capaces como autoridades de gobierno de enfrentar los problemas que está viviendo el conflicto de la marea roja. Fíjate que la gente de los dirigentes de los pescadores artesanales litoral me decían la marea roja para nosotros no es un problema, lo hemos vivido toda la vida. El problema está en cómo desarrollamos un programa, una iniciativa que le dé sustentabilidad a lo que significa las actividades del mundo de la pesca artesanal. Se aprobó ayer la bonificación para el cultivo de algas, se aprobó la creación del Instituto Pesquero, que son iniciativas que van en una dirección para construir a colaborar en el tema, pero creemos sinceramente que dando respuesta a lo que señalan precisamente los dirigentes, cómo es posible en una región tan rica con recursos pesqueros vivan en condiciones de tal grado de precariedad. Y ahí es donde probablemente toda la inteligencia que ya está instalada deberíamos de abocarnos fundamentalmente a diseñar una estrategia que precisamente cambie la forma y el modelo de cómo se han desarrollado las actividades. Los pescadores tienen enormes iniciativas, tienen grandes capacidades para desarrollar sus proyectos en materia de las granjas pesqueras, en materia de las granjas familiares, los cultivos, el desarrollo de sustentabilidad. Y ahí es donde probablemente se ha cometido un gran error de pretender o creer de que las actividades se resuelven con bonos. Y tal cual como lo decían ellos, nosotros no queremos ni asistencialismo ni queremos bonos. Lo que queremos en definitiva es una actividad económica que nos dé sustento y que le permita realmente a la actividad desarrollarse con normalidad y además con perspectivas de crecimiento y desarrollo. Es ilógico que tengamos en esta vastedad de recursos condiciones de comunidades eminentemente pobres. Y eso habla de que algo no se está haciendo bien las cosas. Y me da la impresión a mí de que estamos siempre como apagando incendios y frente a eso, esperamos sinceramente que lo que está aconteciendo hoy día en torno a este conflicto en la décima región, se transforme también en una oportunidad. Acabamos de pedir una comisión especial para trabajar no solamente en los temas de la décima, sino también en los temas de la oncea región. Que está a resolver los problemas, las grandes dudas, que si estos conflictos que se están planteando, en cuantos también están sustentados en otro tipo de efectos colaterales, por ejemplo, los problemas ambientales, sanitarios de la industria salmonera, que una duda que se instaló el día de ayer a raíz de la enorme montandada de salmones. En definitiva, lo que hay que enfrentar acá, y es el llamado que hacemos a la autoridad, desarrollar capacidades técnicas que realmente apunten a resolver el problema de fondo y no a cabecear el problema. Y en definitiva, darle a los pescadores artesanales la herramienta y los instrumentos que les permitan desarrollar su actividad y que en definitiva se transformen en un verdadero motor para el desarrollo y fundamentalmente en un motor para el cambio de las condiciones de vida de todo el mundo pesquero en nuestra región de Aysa.